Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Eurotrack Simulator 2 Bueno, estamos en la Rochelle, tal y como podéis ver y leer en la parte inferior derecha En la pantalla del GPS Cheto Y bueno, como siempre en estos primeros momentos del vídeo Toca irnos a la página principal y ver que transporte tenemos disponible para el día de hoy Así que, sin más, vamos para allá, vamos al mercado de trabajos Vemos los transportes, seleccionamos como siempre la localidad en la que nos encontramos En esta ocasión, la Rochelle Y tenemos en primer lugar un transporte para Montpellier Vale, Montpellier justamente es una localidad que está sin descubrir Así que, la oferta expira en 14 horas y 25 minutos Vale, vamos para allá Tenemos margen de sobra para llegar ¿Qué pasa? ¿Es aquí? Me da la impresión De que sí, que puede ser una de estas cristernas que tenemos a nuestro alrededor Vale, voy a arrancar el motor En grano primera Freno de servicio Y me voy a ir hacia la oficina de contratación que tenemos ahí La oficina de recepción y salida de mercancías Que es este simbolito que estoy ahora mismo pisando Vamos a entrar en ella Porque me da la impresión de que es aquí En este mismo lugar en donde tenemos que recoger Y efectivamente, para Montpellier, potasio Y para Calé, cloruro mercúrico Vale, lo que habíamos hablado era de coger el de Montpellier Así que, vamos a coger el de Montpellier Son 729 kilómetros Y vamos para allá Vamos hacia atrás Vamos a recoger el remolque que tenemos ahí Y que tenemos que transportar en el día de hoy Es este primero que está más a la izquierda de la pantalla Vale Estamos situados Y engranamos primera y salimos de aquí Salimos de esta zona Por delante 730 kilómetros Ya sabéis, como siempre En estos casos en los que tenemos Un montón de kilómetros por delante Superamos los 600-650 kilómetros de recorrido Lo que hacemos es hacer el vídeo De forma que Estamos 100-125 kilómetros delante de la cámara Y otros 100-125 detrás de la misma O sea, fuera de cámara Así que, pues hoy no va a ser menos Igual que en el vídeo anterior Lo hicimos Hoy toca hacerlo nuevamente Vale En lugar de salir hacia la izquierda Tal como me marca Voy a salir hacia la derecha Por el mismo motivo que lo hicimos hace un tiempo En la línea de la Concepción Para Marcar Y dejar descubierto un tramo de carretera Que tenemos muy próximo Y que sin duda de otra forma Pues sería prácticamente imposible Que lo cubriésemos Que lo completásemos Vale Vale Colocamos intermitente hacia la derecha Y nos vamos para allá Creo recordar que teníamos algo así Como 5 horas de margen Hasta la siguiente parada obligatoria Para realizar el descanso Voy a verlo Sí 5 horas y 8 minutos exactamente Ahora mismo Por lo tanto A las 6 y media de la mañana Tendremos que hacer la parada Vale De momento tenemos margen En cuanto Entremos en autopista Y salgamos de aquí de la ciudad Y entremos en autopista Lo que haré será Irme al mapa Y Echar un vistazo A ver donde Podemos realizar ese descanso obligatorio Apurando el margen de tiempo Todo cuanto podamos Pero de momento No tenemos demasiado problema Tenemos Como habíamos visto 5 horas El trayecto Hasta Hasta Montpellier Son Algo más de 9 horas y media Por lo tanto Vamos a hacer la parada Aproximadamente A mitad del recorrido Voy a cambiar Revisión del GPS Ahí Al menos de momento Mientras estemos circulando Por las calles De la Rochelle Intermitente Venga Seguimos Seguimos Vamos callejeando Así que de momento Con tranquilidad Sin acelerar demasiado Sin coger Demasiado A velocidad Circulando con calma Como hay que hacer siempre En el interior de las ciudades Aunque a veces nosotros Pues Pequemos de De ello Y no lo hagamos Tal como Como se debe hacer Vale Seguimos 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 Vale Aquí adelante Por lo que estoy viendo Giramos a la derecha Aquí Tal cual vamos Y el siguiente cruce También a la derecha Para incorporarnos Ya a la autopista Me da la impresión Sí, sí, sí Nos vamos a incorporar ya a la autopista Vale, colocamos un intermitente a la izquierda Para incorporarnos Perfecto Y en cuanto salgamos de esta zona en curva Y entremos en una zona que sea medianamente recta Y tengamos una cierta distancia de margen Pues haremos lo que os decía hace un ratito Nos iremos al mapa E intentaremos gestionar de alguna forma El tema del descanso obligatorio Visualizando sobre el mapa En donde nos interesa más llevar a cabo Ese periodo de descanso Vale, un poquito más y ya podremos hacer esa parada Me da la impresión Bueno, parada, esa pausa Esa pausa ligera En la cual nos vamos a ir al mapa En cuanto pasemos la siguiente curva Me da la impresión de que vamos a tener un poquito de margen A partir de aquí, justamente No, de momento esta zona es bastante... Tiene curvas, tiene curvas toda esta zona Bueno, pues no voy a esperar más Nos vamos ya al mapa Vale, nos vamos al mapa Vamos hacia abajo de momento Bueno, hacia abajo de momento Vamos a ir en todo momento Hacia abajo Hasta tener bien pasado tu luz Por cierto ¿Qué margen nos queda de tiempo? Que no lo he visto ¿Qué margen nos queda de tiempo para realizar el descanso obligatorio? Volvemos un momentito Vamos a ver 4 horas y 20 minutos Dejadme que salga Ahora nos hemos metido en una zona de curva Vale, como vamos a seguir por la autopista Lo mejor es que sigamos con esta visión De la pantalla de GPS Que nos informa del margen de tiempo Y ahora en cuanto giremos aquí esta curva Vamos a ir nuevamente al mapa Venga Ahí, nos vamos al mapa Vale, 4 horas 4 horas Tenemos que ver si aquí No, ahí no hay ninguna zona de descanso Aquí Aquí tenemos una zona de descanso Para llegar ¿Por qué? ¿Por qué no me marca? No me marca Y aquí en esta gasolinera anterior Aquí sí me marca Tiempo el próximo punto 1 hora y 38 No, no quiero ahí Eso es muy pronto 1 hora y 38 Esta 3 horas y 34 Vale, ese punto estaría muy bien Tardaríamos 3 horas y media en llegar ahí Tenemos de margen 4 horas Vale Todo lo que sea pasar de ahí A ver si restablecemos Y marcamos este punto 4 horas y media No, no, no Tiene que ser en el punto anterior Tiene que ser en el punto anterior Vale Aquí 3 horas y 35 Vale Pues ya tenemos marcado El lugar en el que vamos a llevar a cabo El descanso obligatorio Entramos en una zona de peaje No me di cuenta Si no, no hubiese adelantado No pasa nada Tenemos por ahí Un carril Por el que podemos pasar Bajamos velocidades Nos movemos hasta el punto de pago Y avanzamos Venga Venga, seguimos Seguimos siempre en dirección Montpellier Dejadme que cambie de pantalla Por aquí a la derecha Bien, bien Uf, menos mal, eh Menos mal Cambié de pantalla en el GPS Justo a tiempo de ver Si realmente era por la derecha O por la otra variante de la izquierda Vale Nos incorporamos Me he olvidado de colocar el El intermitente Con toda esta situación Un poquito estresante Que acabamos de pasar Voy a ampliar la visión del GPS Para que no volvamos a tener dudas En ningún cruce Y podamos ver lo que nos viene por delante Con una cierta antelación Venga Adelantamos a este compañero de la carretera Y seguimos Dirección Bayona-Burdeus De momento Vale, carril derecho Volvemos al carril derecho Para permitir el adelantamiento A los vehículos que vienen por detrás Como ese que está ahora mismo Circulando por ese carril E intentando adelantarnos Nosotros en cuanto podamos También nos vamos a ir a ese carril Para adelantar Al vehículo que tenemos por delante Y ya nos aviso Que vamos a hacer en breve La primera pausa Bueno pues volvemos Volvemos a la ruta Tras esta pequeñísima pausa Apenas 3 segundos Y deciros Pues que hace cosa de 50 kilómetros Aproximadamente Hemos tenido que tomar un desvío En la autopista Para dirigirnos Hacia la zona de Toulouse Un poquito más allá Cuando hace aproximadamente ahora 20 kilómetros Como mucho También nos apareció Un aviso en pantalla En el GPS Para informarnos De que estábamos Bajo mínimos En cuestión de combustible El símbolo de combustible De hecho Estaba en rojo Completamente Fijo en ese color Y tuvimos que hacer Una parada Para Una parada de emergencia Diría yo Para Repostar combustible Por suerte Nos encontramos Muy cerquita de un peaje Y justo al lado De ese peaje Había una gasolinera Así que pues nada No hubo más que Desviarse Hacia la gasolinera Estaba en la autopista Por supuesto El desvío fue Nada Porque desde el peaje A la autopista Había escasamente Dos kilómetros Y por lo tanto Realmente Desvío como tal No hubo Pero Pero sí que hubo Ese momento De emergencia De combustible Que solventamos Sin mayor problema Sin ningún tipo De incidencia Dicho esto Ahora mismo Estamos haciendo Negociando Un desvío Nuevamente También en esta dirección En dirección Como pudisteis ver Hacia Toulouse Y Montpellier Y bueno Nada Nos incorporaremos Ahora en breve Tal como estoy viendo A una A una nueva autopista Y no quiero No quiero ceder el límite Porque estamos entrando En la autopista Nos estamos incorporando A esta nueva autopista Por el margen Izquierdo Y no me apetece Correr riesgo alguno Nos situamos En el carril derecho Y continuamos Por supuesto Vamos a ver Vamos a ver Hacia que ciudades Nos dirigimos Ahora Toulouse Por cierto Que no vimos En el mapa Hoy tampoco El tema De las ciudades Hacia las cuales Nos tenemos que dirigir Me voy a ir Hacia el carril Este Por el que circulábamos Se va hacia afuera De la autopista Y vamos a ver Vamos a ver En el mapa Cuales son las ciudades Cerca de las cuales Vamos a Va a transcurrir Nuestro periplo En el día de hoy Vale Hemos salido De La Rosel Hemos circulado Cerquita de De Burdeos Justo cuando Cuando hemos empezado Ahora el vídeo Fijaos lo que os decía Antes Que teníamos El peaje Y a escasos Dos kilómetros Teníamos la gasolinera En donde habíamos Hecho el repostaje Y ahora ya estamos Muy muy cerca De la zona En donde vamos A hacer el descanso Las ciudades Por las que vamos A pasar Van a ser En primer lugar Toulouse Y ya luego Tomaremos Seguiremos Hacia adelante Y tomaremos Un desvío Hacia el norte En dirección Montpellier Pero ya estamos Muy muy cerca De la zona De descanso Por cierto Hasta aquí Desde nuestro destino Hasta aquí No me deja Ah sí Sí que me deja Restablecer navegación Vamos a restablecer navegación Y vamos a ver Una hora y 57 Vale Una hora y 57 Y hasta aquí 56 minutos Vale Pues ahora Cuando volvamos Al camión Ahora mismo Vamos a verificar Si por casualidad Como he estado Acelerando mucho El ritmo Hasta llegar Hasta el punto Donde nos encontramos A ver si Por suerte Por casualidad Nos alcanza el tiempo Para llegar Al siguiente punto De descanso Pero vamos a comprobarlo Ahora Venga Ya estamos nuevamente En el camión Y tenemos de margen Para el descanso Una hora y media Por lo tanto No nos es suficiente Para llegar Al siguiente punto De descanso Tenemos que hacer El descanso En esta primera Gasolinera Que nos vamos a encontrar Ahora Vale Una zona de peaje Ahí delante Vamos a frenar Un poquito Vale Si no va nadie Si van dos coches Por ahí Vale Pues yo me voy Al de la derecha Vale Pasamos por esta Zona de peaje Abonamos el importe Del mismo Y continuamos No nos ha abarcado Cuanto Cuanto nos cobraban Vale Nuestro conductor Como escucháis Está empezando a bostezar Por lo tanto Entiendo que El cansancio Ya empieza a ser Considerable Y en breve Hay que hacer Ese descanso Venga Seguimos De momento En el GPS Del camión Si que ya nos aparece Reflejado El lugar De parada Para realizar El descanso De momento En el GPS Cheto Que tenemos ahí No aparece nada Ahora Ahora está empezando A aparecer Vale Bastante Bastante tráfico En esta zona Por cierto Bastante Bastante Tráfico Bueno Pues vamos A desviarnos Vamos a desviarnos Para realizar El descanso Obligatorio Creo que En esta zona Voy a comprobarlo Y que hay Que he hecho Que he hecho Vale He activado El freno De mano Sin querer La sensación De cansancio Comienza a ser Considerable Vale Venga Me estoy liando Me estoy liando Quiero atender A tantas cosas Me gustaría ver 45 minutos De margen En el mapa En el mapa Nos indica Que no es ese Es el siguiente Es la siguiente Zona de descanso Vale Vale Pues dejamos pasar Ese vehículo Y nos reincorporamos A la marcha Es el siguiente Aunque bueno Ya puestos en situación Podríamos haber aprovechado Y haber Eh Haber hecho el descanso Ahí Por eso decía Que me estaba Estrasando un poquito La situación Porque se me estaba Acumulando Trabajo Debido a que Quería comprobar Si Sobre el mapa Si realmente era esta zona De descanso O era la O había una siguiente Que era la que yo tenía Marcada Porque en el GPS Esa zona como tal No era la que Que tenía yo marcada O por lo menos No me aparecía marcada Vale Pequeños inconvenientes Que ocurren siempre Bajamos una velocidad Para Coger un poquito De ritmo Y si Ahora ya me aparece En el GPS del camión La nueva zona La nueva zona de descanso Que esa si es La que nosotros Tenemos marcada De antemano Para realizar El descanso obligatorio Uff La sensación Es considerable Eh Pero bueno Estamos ya muy cerca Vale Intermitente ya Porque nos vamos Por la derecha Ahí está Nos vamos Por la derecha Tenemos gasolinera Voy a aprovechar También para hacer Repostaje Aunque ya lo he hecho Antes Como os he comentado Pero No está de más No está de más Repostar Un poquito más De combustible Para tener el depósito En perfectas condiciones Vale Me he gastado Antes 650 euros En combustible Y ahora Pues ya veis Tan solo 100 euros Con eso ha sido suficiente Para Llenar el depósito Vale Vamos ahora si A la zona De descanso La zona de descanso Para camiones Está más Para allá Más al fondo Veo los camiones Al fondo Vale Y voy a parar aquí Ya Venga Aunque sabéis que Habitualmente escojo Las últimas Zonas De descanso Pero en este caso Voy a parar aquí Vale Hacemos el descanso Obligatorio Vale Hemos hecho el descanso Nos ingresan 6.000 euros Alexander M Ha subido de nivel Vale Perfecto Freno de estacionamiento Otros 3.300 euros De ingresos Por parte De Alex B Y Bueno La verdad es que Me he pasado un poquito Del Del margen Que tenía pensado Para Para hacer el descanso Obligatorio Tenía pensado hacerlo A falta de 400 kilómetros Para el Para el final De la ruta Faltan ahora 370 Así que Si os parece bien Voy a hacer ahora El descanso Obligatorio Y A partir de aquí Ya veremos Como Como Gestionamos el tema De De los De las pequeñas pausas Que hacemos siempre De acuerdo Nueva pausa ahora mismo Bueno Bueno pues ya estamos Ya estamos de vuelta Tras esta Pequeñísima pausa Y tras los incidentes Que nos ocurrieron Con anterioridad Así que A partir de ahora Vamos a centrarnos En lo que Nos queda por delante Son apenas 280 kilómetros Los que están pendientes De recorrer En el día de hoy Y Y bueno Como decía Vamos Vamos a centrarnos En esos kilómetros Nos falta Pasar por Toulouse O creo que Acabamos de dejar atrás El desvío Hacia Toulouse Lo podemos comprobar Ahora mismo Y ya tan solo quedaría Si no me equivoco Hacer el desvío Hacia Hacia Montpellier Pero Antes de nada Vamos a cerciorarnos Exactamente Donde estamos Y Y ver Comprobar Si Si ya hemos dejado atrás La zona de Toulouse O por el contrario Como os decía Aunque tenemos ahí Un indicador A la vista Y lo podemos Ver de ahí Lo podemos comprobar ahí Creo que No Que todavía no hemos llegado Al desvío Hacia Toulouse Barcelona Montpellier Pues si Creo que si Que hemos dejado atrás Ya Toulouse Si Justamente Lo acabamos de dejar Cuando Reiniciamos La grabación Del vídeo Cuando Retomamos La pausa Vale Por lo tanto A partir de ahora Ya solo queda Llegar al Desvío En el cual Nos vamos a tener que Desviar Un poquito En dirección Hacia Hacia Montpellier Vale Una nueva zona De pausa Perdón De pausa De peaje Llevo varias Llevo varias En el día de hoy Varias zonas De estas de peaje La verdad es que Me han coincidido Buena parte De ellas En los intervalos En los que estaba Fuera de cámara En los que estaba Circulando fuera de cámara Pero 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 aún así Habéis visto Algún que otro Peaje Y ya os digo Hay muchísimo Muchísimo Peaje En esta zona De Francia Al menos En esta autopista Venga Continuamos Área de Toulouse Sur Vale Esta es el área De descanso Del sur de Toulouse Muy bien Pues muy bonita Pero nosotros Seguimos Seguimos Hacia Hacia ese desvío Que hay Que muy posiblemente Me va a tocar Por lo que estoy viendo Y calculando Me va a tocar Pasar por él Mientras estemos Con la siguiente pausa De 3 segundos Porque Todavía no la No la veo En el mapa De GPS Del camión Vale Como veis Estamos circulando A un ritmo Bastante Bastante alto El límite de velocidad Aquí está en torno A los 90 kilómetros Nosotros Por contra Estamos circulando Por encima De los 110 kilómetros Ahora De forma continuada Es por eso Que antes También os decía Que a lo mejor Podíamos llegar A alcanzar La siguiente área De servicio La siguiente área De descanso Para realizar El descanso obligatorio Y nos faltaba Escasamente 30 minutos Para poder llegar Hasta allí Cuando Cuando En un principio Al principio Del vídeo Nos hubiese faltado Calculo que En torno A la hora Y cuarto Aproximadamente Bueno Pues vamos a hacer Otra pausa Venga Vamos a hacer Otra pausa Y enseguida Volvemos Para hacer Ya Los últimos 100 kilómetros Bueno Pues ya estamos De vuelta Para Ahora sí Uy Que me pasó Me pasó Casi me pasó Ya estaba Atento Al momento Al momento De iniciar La grabación Y la verdad O de reiniciar Mejor dicho La grabación Y casi me pasó Ahora sí Que vamos a ir Con los últimos 100 kilómetros Como os decía Hace escasos momentos Antes de Hacer la pausa Y bueno Vamos a disfrutar De estos 100 últimos Kilómetros Todos juntos Venga Creo que Estamos saliendo De Bueno Hemos salido De esa autopista Creo que Estamos incorporándonos Ahora mismo De esa A otra Autopista nueva Y ya En breve Me da la impresión De que vamos a salir Definitivamente De las zonas De autopista Para llevar a cabo Los últimos Kilómetros Ya por carretera Convencional A ver Vale Por aquí Sí Vale Abonamos 53 euros De este peaje Vale Me voy a ir Acercando Hacia el carril Izquierdo O sea Irme A la izquierda Para incorporarme Al carril De la derecha Clermont Ferran París Nosotros no vamos Ni para Clermont Ferran Ni para París Vamos hacia Montpellier Una nueva Una nueva ciudad Una nueva ciudad Que vamos a descubrir En el día de hoy Y que por lo tanto Estamos muy muy contentos De descubrir Nuevas ciudades Ya sabéis Que Nuestro objetivo Aquí en esta serie Es Sobre todo No solo Realizar Tareas de transporte Sino también Descubrir A la vez que realizamos Las tareas de transporte Por supuesto Descubrir Todas y cada una De las ciudades Por eso En cierta medida Intentamos Evitar Tocar ciudades Que ya previamente Han sido descubiertas La idea Primordial Es esa Siempre Que sea posible Descubrir Ciudades Nuevas No No visitar Ciudades Que ya tenemos Descubiertas Vale Me voy a Situar a la derecha Porque nos vamos a ir Por el carril De la derecha Justamente aquí En dirección A Montpellier Por cierto Que tengo que encender Luces Ahí están Encendidas Las luces Son las siete y media De la tarde Y va siendo hora Va siendo hora De encender luces A partir de las ocho De la tarde Ya sabéis Que Lo más fácil Es que nos Nos pongan Una multa Por no llevar Las luces Encendidas En caso de que De que no las tengamos Iluminando La carretera Vale Más adelante Tenemos que tomar Un desvío A la izquierda Aquí nos vamos Por la derecha También Desvío Hacia la izquierda Aquí Stop No viene nadie De un lado No viene nadie Del otro Seguimos Ey Me he abierto Demasiado Me he abierto Demasiado Montpellier Montpellier He leído ahí Montpellier Y no sé qué más Del jardín Dance de jardín Lo acabo de leer En un indicador Que aparecía A la izquierda Vale Lo cierto es que ya En el En el minimapa Del GPS Ya nos aparece Indicado La ubicación En la que tenemos Que dejar nuestra mercancía Ya estamos muy muy cerquita Tan solo 18 kilómetros Para llegar A esa A esa ubicación En la cual tenemos Que dejar La mercancía Que transportamos Que ahora mismo No recuerdo Que es Algo de gases Porque últimamente No hacemos más Que transportar gases Pero no No recuerdo exactamente Que es Potasio 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 Es lo que transportamos hoy Vale Nos vamos Me voy a abrir Un poquito Para irme Hacia la derecha Por este camino De tierra Entre viñedos O me da la impresión A mi que son viñedos No No son viñedos Parecen árboles Más que viñas Aunque yo Desde lejos Juraría Que son viñedos Pero Pero parece ser que no O da la impresión De que no Vale Despacito Con calma Porque la carretera No permite Grandes aventuras Así que Vamos a ir Con precaución Vale Ya tenemos ahí Adelante la zona Hacia la que nos Tenemos que desviar Justamente aquí A la izquierda Vamos a tomar el desvío Para entrar ya En el almacén En el cual tenemos que Dejar nuestra mercancía De potasio Tenemos también ahí Ya adelante La oficina En donde tenemos que Gestionar la recepción De mercancías Y preguntar En donde quieren Que le dejemos Dicha mercancía Vale ¿Dónde te lo dejo? Nos van a dar 90 puntos de experiencia Al fondo A la izquierda Vale Confirmamos Y cámara exterior Vale A ver ¿Cómo hago la maniobra hoy? Lo importante aquí Cada vez que llegamos A un almacén Es ver El terreno Que tenemos Y las posibilidades De hacer Una maniobra U otra Dependiendo un poco De donde haya que dejar La mercancía Y el espacio Que tengamos Para maniobrar Así que En este caso Vamos a maniobrar Hacia aquí Ahí Vamos a A engranar La reversa No Hacia Hacia ahí Hacia ahí De momento Vamos bien Vamos a ir Poco a poco Envocando el camión Y arrimándolo Hacia la zona Hacia la que Lo queremos llevar Vamos a empezar El giro Ya Poco a poco Vale De momento Bien Se me ha ido Se me ha ido Un poquito Ahí Pero vamos A intentar Corregir Vale Pues prácticamente Ahora Es Derecho A ver Creo que Lo vamos a conseguir A la primera Si no Si no lo conseguimos A la primera Va a ser Por muy poquito Ahí está Conseguido A la primera Lo hemos colocado A la primera Vale Desenganchamos Quinta rueda La desacoplamos 724 kilómetros Realizados En el viaje De hoy 269 con 4 litros De combustible 31.232 euros Que nos vamos a embolsar 1523 puntos de experiencia Continuamos Estamos muy muy cerquita De llegar ya A nivel 25 En muy poquito Espacio de tiempo Y bueno No os había comentado Nada en el día de hoy Pero lo vamos a hacer Porque llevamos realmente En torno a 36 minutos Ahora mismo De tiempo Así que Voy a hacer una cosa Nos vamos a ir Al banco Nos vamos a ir al banco Y vamos a pedir Unos cuantos créditos Venga Y vamos a ir Bueno Creo que me he pasado Un poquito Creo que me he pasado Un poquito A la hora de De pedir créditos No quería pedir tantos Pero bueno Me he pasado un poquito Venga Da igual Si nos quedamos Con algo de dinero A mayores De lo que necesitamos Me va a dar igual Si tal Devuelvo alguno ya De forma inmediata Vamos a ver Nos vamos a comprar camiones Nos vamos a comprar camiones Nos vamos a Volvo Igual que fuimos En el vídeo anterior Vamos a comprar Más camiones Vamos a comprar De hecho Tres camiones De aquí Uno Para nuestra base De Vigo Vamos a situarlo Ahí Aceptamos Bien Aceptamos Otro camión Compramos Lo vamos a mandar A Ancona Ahí Aceptamos también Y por último Y por último Un tercer camión Que lo vamos a enviar A Hannover A la otra base Donde estamos nosotros Aceptamos Ya os decía Que había pedido dinero Además Me quedan 153 mil euros Y la verdad Es que es mucho dinero Lo que me sobra No quería hacer esto Quería pedir algo menos Y me despisté Los 33 créditos Que he solicitado Eran los que En un principio Tenía pensado Solicitar Si no había ingresos Por parte de los Por parte de los camioneros Como ha habido ingresos Por parte de los camioneros Pues no hacía falta Pedir tanto Vale Contratar conductor Vale Nos vamos a la página En donde nos salen Más baratos A la parte de abajo De todo Del listado Son todo mujeres Justamente lo que yo quería hacer Vamos a contratar A Catalín Contratar Y la vamos a enviar A Vigo Mismamente A este camion Aceptamos Vale Eh No Queremos a la misma página Eh Verónica Vale Pues contratamos a Verónica Y la vamos a enviar A Ancona Aceptamos también Vale Nos mandan a la página Donde son más caros Quiero a Micaela No quiero a estos Quiero a Micaela Contratamos a Micaela Y la enviamos A trabajar A Hanover En el garaje Donde estoy yo Eh Aceptamos Bien Bueno pues ya tenemos Nueve conductores Ahora mismo Nueve conductores Ahí es nada Eh Al banco Quiero ir al banco Ahora mismo ¿Puedo ir al banco? ¿Puedo devolver Parte de los créditos ya? Vale Tenemos Eh 149.000 euros ¿Podemos devolver? Sí Sí Vale Pues voy a devolver Todo aquello que he pedido A mayores Aunque nos cueste Un poquito de dinero No pasa nada Por ello Me voy a quedar Con un poco Eso sí Me voy a quedar Con 15.000 euros Bueno Van a ser 19.000 Así Me voy a quedar Con esto Con 19.000 euros Vale Perfecto Suficientes Esto los podemos liquidar En muy poquito espacio de tiempo Y ahora sí Ahora lo que toca Es despedirnos Tenemos ya nueve Transportistas Nueve conductores Tres en cada uno De los garajes Vigo Ancona Y Hannover Y a partir de aquí Todo va a ser Una maravilla Fuera de cámara Veré el tema Del gestor de conductores De hecho Lo voy a hacer Ahora mismo Mientras Nos vamos despidiendo Si estén equilibrados o no Yo creo que sí Por defecto Lo tengo Para que todos estén En equilibrado Bien Perfecto Pues ahora sí Ahora toca despedirse De todos ustedes Como corresponde Como hacemos todos los días Primero y antes de nada Dándoos en primer lugar Las gracias Por estar ahí Del otro lado de la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros Asimismo Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Pediros que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Pediros también Que dejéis vuestros comentarios Al respeto de todo Cuanto ocurre en el canal Y que recomendéis el canal También A todos aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Y por supuesto Como no puede ser De otra forma Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!